¿Qué es la escoliosis en C? ¿Qué es la escoliosis en C? Para frenarla, digamos, puede ir compensándose. Es decir, podemos tener una escoliosis lumbar en C, pero si esa escoliosis va empeorando, lo que sucede es que por la parte superior se va compensando. Porque si no, imaginaos que tuviéramos una escoliosis en C, estaríamos de esta manera. Entonces, lo que hace el cuerpo es compensarse para ir rectos, porque si no, iríamos inclinados. ¿Bien? Todo eso sí, la escoliosis, si no ponemos medidas, la escoliosis va evolucionando. ¿A quién afecta más la escoliosis? Sobre todo, más a las mujeres que a los hombres. Y suele aparecer en niños entre 10 y 14 años. Los primeros signos aparecen a los 8 años, más o menos. Normalmente también afecta más a las niñas que a los niños. Actualmente hay muchos programas de prevención en los colegios donde se valora a los niños y se ve si tienen escoliosis para poner medidas lo antes posible y poder corregir la escoliosis si la padecen. ¿Cuáles son sus síntomas y sus signos? Bueno, como hemos visto en la foto anterior, los signos que aparecen es una inclinación de la columna, deformidades en el tronco, deformidades en la caja torácica, desequilibrios a nivel de los hombros, a nivel de la cadera. Y a nivel de los síntomas aparece dolor de espalda, que aquí hay que decir, por ejemplo, que los niños normalmente aunque tienen escoliosis no tienen dolor de espalda. El dolor suele aparecer en las personas adultas. Aparece dolor de espalda, dolor de cabeza, aparece contracturas y en casos graves de escoliosis, donde hay una alteración de la caja torácica, pueden aparecer incluso dificultades respiratorias, pero esos son grados muy grandes de la escoliosis.